Buenas noches, todavía no hay nadie, todavía estoy, ah, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, aquí, hola, aquí hay una tormenta de viento, espero, hola Susi, espero, hola Norma, buenas noches, espero que este internet no nos abandone. Así que ya he prendido las velitas, he dicho las plegarias, todo junto para que nos acompañe. Bueno, vamos a ver, porque anuncian lluvia, anuncian viento, parece que va a ser, crucemos los dedos, sí, parece que va a ser un verano bien movido, ya nos va mostrando un poquito de lo que va a ser. En el norte del país, Argentina, ya hizo 43 grados. Así que, madre mía. Bueno, compartan, síganme aquí en Instagram, después en YouTube, Astrología Mediática, también suscríbanse, pongan la campanita, porque esa es la que les va a avisar siempre que se suba un video. Recuerden, recuerden, recuerden compartir, recuerden que este tipo de información no es justamente la que les guste ni a Instagram ni a YouTube, así que hay que tratar de hacerlo cada uno por su lado. Bueno, y en Facebook lo mismo, Astrología Mediática, ¿sí? Bien, me doy cuenta por las preguntas que hacen o por los comentarios que dejan en cualquiera de los dos canales o en Facebook también. Digo, porque mañana va a estar este vivo va a estar en YouTube y en Facebook. Y por las preguntas que dejan, me doy cuenta que está entrando gente nueva y que, por supuesto, desde marzo que nosotros empezamos, bien, desde marzo, han perdido el hilo de lo que venimos hablando, de lo que vengo haciendo, siguiendo exactamente el hilo del libro de Caballo de Troya. Y hemos terminado con la crucifixión y la posterior resurrección. Hemos terminado con el Caballo de Troya I. Digo, por si alguien quiere ir al audiolibro o lo tiene o lo pide prestado, lo quiere leer, yo me voy directamente a las partes más fundamentales. No es el sentido que yo esté aquí leyendo el libro completo de Caballo de Troya. No. Lo que se necesita es que podamos revivir, y esta es la clave, revivir el momento o los momentos en los que la humanidad descubrió a su creador. Y al descubrir a su creador, lo que está haciendo es reviviendo ese momento, porque la mente no tiene tiempo. ¿Sandra tiene tiempo? ¿Fulanito tiene tiempo? ¿Menganita tiene tiempo? Sí. Pero no la mente. No la mente que comanda la historia. No la mente, que le podemos llamar alma si quieren. No la mente. No la mente que nos va a llevar hacia adelante para hacer el cambio que se necesita hacer. Y por eso nosotros lo que estamos haciendo es cambiando nuestra vibración. Al estar nuevamente en ese momento, al revivir, hay personas que me dicen que hasta pueden sentir, les agarra piel de gallina y todo lo demás. Bueno, lo que está haciendo no solo es reviviendo mentalmente, sino también llegando hasta lo físico. Cualquier sensación es válida porque está quedando inscripta, esa sensación está quedando inscripta en nuestros átomos. Eso es lo que sirve para que podamos ver cómo viene la historia de lo que se llamó las religiones. Creo que no hace falta que yo explique el momento en que nos encontramos justamente con el tema de Medio Oriente, lo que va a traer Medio Oriente, porque, vuelvo a decir en definitiva, esta es una guerra de creencias. Y como seres humanos, nosotros tenemos un segundo chakra, que es el chakra de color naranja o, como se decía antiguamente, oro rubí, el chakra que tiene que ver con la devoción y el idealismo. Es decir, aquello que se va a transformar en el camino hacia la divinidad, la devoción, alguien devocional. Por ejemplo, cuando se canta un mantra o cuando alguien va a la iglesia a rezar, está dentro de su devoción, está en el momento ese tan particular que tiene que ver con esta persona, su corazón, su mente, con la divinidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que ese segundo chakra de toda la humanidad está siendo reestructurado, está siendo renovado y para eso primero hay que sacar lo que ya no sirve. Y lo que no sirve es porque ha cumplido un ciclo, es porque ya no funciona en el nuevo mundo que vamos a vivir, que es un mundo en el cual ya nos estamos adentrando de a poco, para que podamos entender la información que trae el cielo, los cielos. Nosotros vamos a empezar a observar cuál es el nivel de nuestras creencias, cuál es el nivel de nuestra devoción. Si la devoción se transforma en fanatismo, no sirve. Si la devoción se transforma en un simple misticismo, no sirve. En un simple traccionar todo lo que tiene que ver con la superchería, con los diferentes usos que se le puede dar a la magia, porque la mente trabaja con la magia, es la que va a producir la materialización de algo y eso se puede hacer con energía positiva o negativa. Entonces, todo eso es lo que nos está mostrando esta realidad objetiva que vamos viviendo, pero por supuesto, si tengo el sentido de poder entender los caballos de Troya es algo que Benítez deja escrito ya desde el año 1984 y repito algo que ya lo dije el otro día, Benítez ha sacado las guerras de Yahvé, el último libro donde justamente dice abajo, lo estoy leyendo porque lo tengo aquí, el Dios de la Biblia no es Dios y eso es lo que está sucediendo en Medio Oriente. Eso es lo que se están enfrentando, se está enfrentando nuestra naturaleza, una naturaleza que no tiene que ver con ese Dios, una naturaleza que ha mentido la historia a través de la religión y que justamente es el derrotero que tiene como parte de su karma Benítez, parte del mío sentarme aquí a recordarles qué es lo que ha sucedido en realidad en esa historia, en esa Jerusalén en el que nosotros vamos a entrar de nuevo ahora en un momento tan diferente a la de ahora, por la cual se han hecho tantas locuras, tantas historias tan feas, que tienen que ver con un montón de cosas, desde lo político, desde lo religioso, desde lo económico, desde energías tan oscuras, tan oscuras, y lo que nosotros tenemos que poner es mucha luz entendiendo la verdadera, la verdadera historia, ¿bien? Cada uno puede creer en lo que quiere y en lo que puede. Mi tarea es sentarme a leer aquí un momento para que después cada uno vea cómo resuena, qué le pasa, qué no le pasa, pero vuelvo a decir, me doy cuenta que están entrando gente nueva y que yo lo único que les puedo decir es van a tener que ver desde el principio porque esto es un libro que se va hilando, esto es un libro que tiene que ver con la historia, no de un Jesús de cualquier religión, no, este es un Jesús de Nazaret, nombre físico, que responde al creador nuestro y este creador, que yo sepa, no tiene colores, no tiene preferencias, no tiene fanatismos, no tiene ansias de nada, de poder, de sumisión, no tiene ansias de nada, ni para la izquierda, ni para la derecha y eso va a ser tan importante que lo podamos entender porque lo que está sucediendo en Medio Oriente es el primer, la primera ficha del dominó porque era muy esperado, saben que yo he hecho un video, era muy esperado porque nosotros vamos a cerrar el ciclo de 10 millones de años cósmicos de nuestra humanidad de oscuridad y ya saben quién va a poner el moñito en esta humanidad cuando se aproxime el planeta, bien, ese planeta que es el que tiene tanto que ver con las religiones, el que tiene tanto que ver con las ansias de poder, de dinero, de violencia, de muerte, nadie lo va a poder frenar, ningún ser humano tiene la capacidad de poder hacerlo, lo mejor que podemos hacer es entender quiénes somos y para qué estamos sin irnos para ninguna de las dos facciones que van a empezar a buscar aliados, que van a empezar a buscar a ver quiénes quieren entrar en esa guerra de odio y de violencia de los dos lados, cada uno tomará el camino que quiera, la cuestión es que la muerte es la muerte y el que hierro mata hierro muere, lamentablemente, en eso los cielos no tienen contemplaciones porque en realidad cosechamos nuestra siembra, así que todo lo que es falso, todo lo que es idolatrado, todo lo que es justamente aquello en lo que se basan las religiones, eso tiene que caer, así, simple, tiene que caer, y yo recuerdo hace muchos años en un momento cuando me dijeron ustedes como humanidad van a ver bajo Dios mucho de eso por las creencias, mucho por las creencias, todavía no se ha dado eso, y les puedo asegurar que todo lo que estaba escrito se fue dando, porque yo esperaba esto para septiembre, en base a todo lo que se veía que iba sucediendo, y en base al 2024 que viene, que va a ser un año muy escorpiano, un año, un año de grandes cierres, de grandes cierres, va a ser muy embromado con el tema de las relaciones, por eso lo que vamos a necesitar aprender es a funcionar en esto que es tan difícil, porque de afuera no quieren que funcionemos así, que tiene que ver con la neutralidad, comprender que cada uno está viviendo la vida que quiere vivir, eso es muy difícil de entender, muy difícil, porque afuera lo que los ojos ven, lo que todos los noticieros se encargan de pasar, por supuesto siempre de lo mismo, tiene que ver con que cada uno tome algún bando, ningún bando, ningún bando es el nuestro, tenemos el buen karma de encontrarnos en una parte del planeta que no está involucrado en eso físicamente, aquí en el etérico nuestras almas sí están involucradas, pero ahora no nos toca estar ahí físicamente, no es nuestro karma, es el nuestro será otro, otro que viene, que nos involucre, no tiene que ver con nosotros eso, aunque vuelvo a decir en el fondo sí, esto ya lo he explicado en otros videos y por eso, por eso agradeceremos estar en esta bendita parte del planeta, en esta Argentina que se está preparando para recibir a la gente que va a llegar de afuera a partir del 2025 porque lo que va a ver afuera es fuego y muerte, eso es lo que va a empezar a ver, va a empezar a ver cada vez más, se va a poner a prueba nuestros miedos, nuestras angustias, se va a poner a prueba nuestros límites, bien, y todo lo que significa vivir en este mundo, un mundo que hemos venido preparando, hemos venido preparando y hemos dicho en algún lugar de nuestra historia, tranquilo, que nosotros lo vamos a resolver, bien, y no estoy hablando solamente de Argentina, hablar de Argentina solamente es quedarse en la vereda más chiquita, no, estoy hablando ya del mundo entero, porque las almas que están dirigiendo todo esto son lo más oscuro que existe y que uno vaya a caer en la esfera de la depresión, de las ganas de no seguir viviendo, del miedo, de creer que este mundo no se va a solucionar, bueno, no sabe nada de lo que viene, porque lo que viene es atravesar un oscuro camino para ver la luz, la luz está allá adelante, pero ahora no la vamos a ver, porque ahora lo que vamos a hacer es tratar de mantenernos lo más en calma que podamos para contrarrestar toda esa energía oscura que está funcionando, todo lo que está funcionando, ya hay más de 10.000 pequeñitos que no están, que los están buscando, que tienen que ver con la película, ¿no?, del sonido, terrible, entonces uno ve y dice nos merecemos todo lo que nos pasa, ¿eh?, porque por algo no tenemos la capacidad para contradecir a los cielos, no la tenemos y quienes declaran una guerra y quienes matan y quienes hacen esto y hacen lo otro de lo peor de lo peor y no lo puedo decir porque si no me bajan todos los videos, esos personas que se creen iguales a un dios, los mismos mentirosos de las religiones, bueno, esos son tan humanos como yo, que tengo que ir al baño, que tengo que tomar agua, que tengo que ver si llueve, si no llueve, si hace frío, si me enfermo, ¿de qué seres superiores me hablan? ¿A quién le tengo que tener miedo? ¿A mí misma me tengo que tener miedo? ¿A mi alma le tengo que tener miedo? Porque en realidad no la conozco tanto, no sé qué sorpresita me tiene preparada para adelante, ¿eh? Pero si yo bajo los decibeles empiezo a trabajar con más calma, con más comprensión, es posible, es posible, ¿bien? Recuerden que tenemos la capacidad de distorsionar todo, es posible que hacia adelante el camino no sea tan bravo, pero que va a ser bravo, de eso ninguna duda, ninguna duda porque el planeta empieza a dividirse, y quienes tenemos personas afuera y vamos a tener que empezar a ver cómo trabajamos con eso, ¿bien? Porque no es lo mismo, vamos a tener que ver cómo hacemos para trabajar con esta humanidad que se va a mostrar cada vez más fanática, más fanática defendiendo no sé qué porque en realidad nunca nos defendemos a nosotros como humanidad, siempre estamos defendiendo un pedacito egoísta de la vida de uno a que a mí no me pase, ay no, espera que no, que tengo que ir cuando yo vuelva, que se venga abajo todo, eso lo escucho y yo digo, no, no se puede creer, no se puede creer el nivel de egocentrismo, el nivel de que la vida se configure a mí, el resto que espere, pero perdón, 8600 millones de habitantes están viendo su vida desde otro lugar en el lugar que se encuentren con la historia que se encuentren, los que ya no están no están porque los cielos se están activando mucho con la cantidad de partidas que hay, ¿no? se están activando, está empezando la selección natural y todavía no entramos en acuario falta un año más o menos y todavía no entramos en acuario cuando Plutón se posicione en acuario en noviembre del año próximo conoceremos nuestra naturaleza y Plutón es muerte y Plutón es final de cierre y Plutón y estoy hablando del Plutón escorpiano que va a estar con su propia energía aquí en un 2024 que energéticamente le da un impulso que madre mía ¿bien? ese Plutón para astrología mediática regentía Pisis ¿a quién tengo en Pisis? a Saturno tengo a los dos grandes directores del karma diciendo ojo porque no manejas nada ojo porque vas a pagar todo lo que tu alma está haciendo y vos le dijiste que sí allá arriba muy ligeramente te tienes que preparar te vamos dando todas las señales a vida y por haber nadie puede decir que no sabe lo que está pasando a nivel de creencia a nivel esto que dije desde el primer día cuando esto se activó el 7 de octubre y que empezó la guerra de las creencias porque ahora se empieza a dividir el mundo y por eso hice esos dos videos en youtube que se llama el problema judío que nunca falta la persona que cree que hablé de ella porque pertenece a esa raza perdón no ahí pueden ir y pueden pueden ver lo que significa el problema todos tenemos historias que tienen que ver con la raza judía todos tenemos con lo cual tendríamos que no meternos más para meter fuego meter leña en eso no muy por el contrario tendríamos que tratar hubiésemos necesitado tratar de que no se llegase a ese punto pero estamos en el pico de la oscuridad y va a durar 2024 es el último año donde va a ser mucho más bravo todo 2025 va a ser cada vez más profundo 2025 y 2026 bueno de acuerdo al país donde uno viva será diferente 2026 27 2027 ya es la humanidad en tránsito pero bueno el sentido entonces es entender entender las mentiras que venimos viviendo y hay 2100 años de mentira las tres grandes religiones mintieron y de eso hay que desprenderse ¿bien? Abraham fue uno solo que los hombres se encargaron de dividirlo pobre hombre volvieron esquizofrénico se encargaron de dividirlo y le arrogaron tres religiones de acuerdo a mi cultura ahí lo adaptaron le dieron forma y a partir de ahí arrancamos y todo el mundo a creer que si no se encuentra dentro de esa religión se irá bueno a donde sea ¿no? pero menos acercarte a la verdadera divinidad ahí no porque ahí ese ser humano que se cree tocado por una varita por el dios de las religiones es el que te va a decir si te tienes que arrodillar si tienes que dejar este tu dinero porque las religiones tal como diría Benítez son un gran negocio y es lo que está sucediendo en Medio Oriente un gran negocio que va a dividir el mundo y eso trae más oscuridad más dolor más falta de vida para muchas personas que ya venían muy tocadas desde el 2020 que pobres podrían haber necesitado un poco más de de tiempo para para recuperarse y están volviendo a caer en la tristeza en la amargura en el sinsentido en el no saber que hay hacia adelante les está tapando mucho el miedo entonces va a costar va a costar porque hay demasiada tristeza en el mundo dando vuelta y cada país con su proceso y muchísimas personas sin poder salir del fanatismo porque naturalizaron se naturalizó la muerte se naturalizó la violencia se naturalizó la guerra se naturalizó el robo yo quiero eso que tienes te lo voy a robar pero no se naturalizó el que me estoy conociendo y entonces más vale me quedo donde estoy porque como no me conozco lo más lo más prudente sería que me quede donde estoy tratando de no molestar al resto pero no no porque eso a partir de este año recuerden que la notebook la la agenda ya está en marcha y si lo miro desde Juan ya salió el jinete el jinete el caballo de la guerra ya está en marcha que va a traer la muerte que va a traer la peste que va a traer la enfermedad ya está ya empezamos ¿no? y mañana hay que levantarse tratar de trabajar de ver que eso no es mío eso no es mío pero es una energía que da vueltas como hacemos para poner cierto límite y entonces bueno este hay que ver cuál es el funcionamiento de cada uno no todo el mundo es igual no no todo el mundo es igual y hay que empezar a aprender a discriminar pero discriminar positivamente esto es mío esto no es mío eso me corresponde esto no me corresponde y me voy a preservar porque si no estoy vuelvo a decir si no estoy en ese lugar si no es esa mi vida es porque mi alma no lo diseñó así mi alma dijo ahí no vas a estar tu historia posiblemente viene más adelante o no pero no estás ahí cuidado con lo que escuches cuidado porque tienes una mente que es adicta a querer estar ahí a meterte en todos los lugares donde no te corresponde hay que tratar de ser digamos un contrapeso energético a eso porque tiene que ver con algo que después vamos a tener que salir a solucionar el pedido de libertad que viene la lucha por los derechos que vienen derechos humanos nos va a involucrar a todos ahí sí que no hay ni tu tía ni la mía ni la de allá no esto nos va a hacer madurar y como cada vez más vamos al cuello de botella y cada uno sabrá lo que tiene para ofrecer esto va a destruir las relaciones las relaciones con el otro las relaciones familiares las relaciones que tienen que ver entre los países estos dos eclipses que pasaron preanunciaban todo esto los cielos están esperando que los entendamos que los entendamos ¿bien? ¿por qué? porque entenderlo entenderlos a ellos y entendernos a nosotros Sandra no es la única no Sandra tiene un alma energía 50% Sandra 50% el alma vamos a ver entonces qué está haciendo cada uno pero cada vez es igual que en el 2020 hoy me dediqué a mirar un rato a ver qué pasaba en las redes Dios mío y dale con esto y qué pasa con esto y que ahora esto y que fue fulanito todo ahí todo allá oriente oriente igual que con el bicho igual no porque ahora allá se murieron tanto ay no porque allá y nunca sabremos cuál es la verdad cuando nos vayamos sí ahí es cuando nos dicen era esto mira no supiste leerlo pero lo tenías en tus átomos en tus células lo tenías escrito pero no lo leíste preferiste mirar afuera preferiste creer que eso era que te implicaba a vos que vos necesitabas salir para defender eso quién te dijo quién te dijo no nos estamos preparando para algo mucho más grande la humanidad entera mucho más grande ahora ahora en sectores que están trabajando kármicamente cada uno en lo suyo pero el show final va a ser de toda la humanidad ahí sí que no va a haber ni izquierda ni derecha ni vos sos esto ni yo soy aquello ni voy a prender la velita o me voy a los himalayas cada uno en su lugar va a tener que defenderse no es que no vamos a tener noticias vamos a tener noticias y también vamos a tener desinformación como todo lo que está sucediendo que está quedando cada vez más claro ¿no? entonces un poco me fui para explicar esto que es lo que se está haciendo con los caballos de Troya bueno las personas que me están diciendo que no entienden porque hace dos o tres dos o tres vivos que están lo único que les puedo decir es que empiecen desde marzo y si no que busquen los audiolibros o si tienen los libros físicos que los lean yo lo que hago es sacar lo más importante sacar porque esa es la orden sacar lo más importante para que podamos entender que son los hombres los que están peleando por sus egos no hay ningún dios ahí metido ninguno ese es el que va a venir a trabajar después cuando ya todos esos egos oscuros se hayan liquidado solitos porque así funciona la naturaleza ya lo dice Génesis hay un tiempo para nacer y otro tiempo para morir hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar eso es nuestra naturaleza entonces todo lo que hemos sembrado hace 10 millones de años o tiempo cósmico que para el alma no es nada no es nada porque ella es la sin tiempo la cuántica bueno ahora lo va a cosechar y ahí veremos quién es quién ahí conoceremos a quién es quién sentido de trascendencia gran eje Tauro-Escorpio con resonancia en Sagitario sentido de trascendencia o te quedas en la oscuridad así de simple o empiezas a salir buscando la trascendencia y la trascendencia no tiene que ver con una religión la trascendencia no tiene que ver con una guerra con declarar una guerra con morir hacer morir con mandar hacer cosas horribles de cualquier lado desde cualquier lado se suponía se suponía que la historia que tenía que ver con la raza judía se terminaba en la segunda guerra mundial eso a nivel de Shambhala pero el el humano el humano también decide y decide desde la muerte nunca los cielos van a decidir la muerte ese nivel de conciencia no lo entendemos todavía y estamos aquí y estamos bajo esa influencia peligrosamente estamos si no alcanzamos a parar si no alcanzamos a empezar a hacernos notar de que esa no es esa no es la vida que queremos cuidado con eso dije se movió la primera ficha del dominó después vienen otras que tienen que ver con la oscuridad mientras nosotros sigamos mirando y no hagamos nada en el lugar donde estamos dejando que extralimiten las cosas que nos lleven por delante que bueno cosecharás tu siembra es así bueno este bueno entonces vamos ya con esto ustedes se acuerdan entonces ustedes se acuerdan que nosotros ya habíamos salido del caballo de troya 1 ahora vamos a caballo de troya 2 se acuerdan no les puedo mostrar alguien me pidió que mostrar el libro del último libro de Benítez pero lo puse aquí abajo se llama las guerras de llave porque Benítez después de 40 años casi de escribir el primer caballo de troya para desmitificar a ese dios que no existe que no es cierto ese dios que inventaron las religiones el dios que castiga el dios que pide robar a los otros el dios que pide que te despojes pero que se lo des a él el dios que te dice que yo no lo puedo creer que si te inmolas en el paraíso te esperan 35 mujeres que no van a tener mocos que no van a tener la menstruación que no van a tener pero ese dios es más físico que yo no entiendo el corán dice eso si te inmolas si das la vida por por qué por qué un dios me pediría la vida si me la dio yo tengo que decidir cómo voy a morir qué voy a hacer tengo esa capacidad sí un poquito pero no auto suicidándome no matándome no matando a mi hermano matando a otro ese es un nivel de oscuridad que es el que estamos viendo totalmente salvaje quien puede apoyar eso por dios de qué estamos hablando de qué estamos hablando no se entiende la verdad a mí me cuesta mucho me cuesta mucho y esto hace que la gente se vaya alejando de las religiones porque es sentido común es sentido común no 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 hay cuando uno lee la historia la historia desde muchos lugares dice lo que sucede y ahora resulta que me la quieren contar al diferente bueno la verdad y la mentira entonces vamos qué es lo que sucede aquí espero que me acompañe internet porque afuera el viento bueno Benítez recuerden que Benítez hace Benítez Hazón el mayor el mayor norteamericano hace un viaje en el tiempo hace tres viajes en realidad tres viajes con Eliseo su compañero el primer viaje es el que nosotros vimos el segundo es el que va a ser ahora van a ser ahora porque han quedado cosas sin ver cosas sin profundizar en la historia de este Jesús de Nazaret un Jesús físico bien que se podía tocar un Dios físico que se podía tocar bien no el Dios intocable de las religiones que solo puede hablar a través de un ser humano que repito va al baño igual que yo bien entonces vuelven vuelven a Estados Unidos porque así es la historia vuelven a Estados Unidos con todas las grabaciones de lo que han hecho en ese tiempo y en base a esas grabaciones es cuando se decide también el segundo viaje y ahí empiezan a ajustar clavijas de qué es lo que necesitan saber por eso lo que se viene en este segundo viaje es diferente se viene la conversación con María la madre de Jesús este cómo era la mirada de ella respecto de su hijo de qué era lo que pasaba por qué se confunde por qué Jesús muere sin hablarse con su madre porque la madre creía que era el político que esperaba este que esperaba el judío para salir de la de la influencia romana y nada que ver nada que ver y eso es un gran simbolismo para nosotros cuidado con el error cuidado con la mala interpretación porque eso tiene que ver con la desinformación y eso hoy lo vemos como desinformación ojo con eso porque ahora sí que tenemos un grave problema llamado inteligencia artificial y esa inteligencia artificial madre mía cómo va a empezar a aparecer para confundir mucho así que vamos a tener un gran problema en discernir la verdad de la mentira si ya lo teníamos cuando era bastante evidente lo que era verdad y lo que era mentira bueno ahora con todo ese movimiento de ese plutón en acuario nos va realmente a presentar un mundo brutal brutal porque a gran velocidad la inteligencia artificial nos va a desdibujar el mundo porque ellos lo quieren desdibujado cuidado con eso entonces vuelven ah y que dice que dice el mayor el mayor el mayor dice ya caballo de troya dos aviso para que sepan y a las tres treinta horas después de besar el suelo rocoso de la cripta abandoné el huerto de José de Arimatea los soldados de la fortaleza Antonia continuaban allí desmayados como mudos testigos de la más sensacional noticia la resurrección del hijo del hombre y a las cinco horas cuarenta y dos minutos de aquel domingo de gloria nueve de abril del año treinta de nuestra era el módulo despegó con el sol y al elevarnos hacia el futuro una parte de mi corazón quedó para siempre en aquel tiempo y en aquel hombre a quien llaman Jesús de Nazaret bien y yo voy a seguir bueno la verdad es que son ciento cuarenta hojas donde vuelven a Estados Unidos sacan toda la información hablan con los con el general Cartis que es quien los ha mandado hacen esto saben lo que es Benítez terrible porque describe todo bueno y lo que a mí sí me parece interesante es después de haber empezado desde marzo con esta historia a nivel interno nada puede ser visto igual en el sentido de que bueno todo depende por supuesto del nivel de creencia el nivel de sensibilidad el nivel de haber estado en ese tiempo mentalmente y emocionalmente que me pareció interesante respetar el el hilo que Benítez pone en el libro donde se encuentran con el general y lo que hacen es desgravan el momento de la última cena por eso digo para mí es interesante volver a a tener esa visión porque es muy simbólica muy simbólica les voy a decir porque son doce discípulos bien uno de ellos es el que lo entrega Judas uno de ellos es el que no está ese discípulo ese Judas es el que termina suicidándose que es una forma que tiene de expresión de la vida el planeta Nimur la no trascendencia la muerte el horror la violencia la la búsqueda de la angustia del otro vuelvo a decir la sumisión pero fundamentalmente muy por encima de todo la palabra es miedo del miedo se alimenta el otro pero yo soy la que le está proveyendo el miedo entonces si puedo entender eso si puedo ver la vida mucho más simbólicamente salgo de un nivel muy físico y me voy a lo que es un nivel más mental que es lo que se pretende porque si uno está trabajando con vibración baja lo que hay rápidamente es impulso y el impulso no es frío el impulso no piensa el impulso no mide el impulso es muerte y cuidado con eso porque nuestras emociones se basan en el impulso coherencia entre la mente y el corazón entre la mente no la coherencia no se encuentra en los chakras inferiores la coherencia no se encuentra en la energía sexual en la sexual negativa como se usa la coherencia se encuentra cuando uno ha podido entender que tiene cierto papel en esta vida y no es todo entonces poder entender cómo funciona esa despedida de Jesús de Nazaret a cada uno de sus discípulos es entender una parte nuestra una parte de nuestra personalidad porque nosotros somos doce grandes campos de conciencia uno de ellos uno de ellos es el más negativo y responde a Nimur responde a las frecuencias bajas a esas que se pretende con todo lo que está sucediendo bien llamativamente ese es el discípulo que se va a quien Jesús lo descubre es como decir yo sé que respondes a eso cuidado lo sé pero también sé que lo vas a hacer no solo me quedo en el conocimiento sino que hasta avalo que lo va a hacer bien si no lo hubiera frenado si no lo hubiera dicho no lo vas a hacer no te mueve de aquí eso lo hubiera hecho un humano un ser humano físico finito en cambio él dejó que la cosa sucediera como tenía que ser porque así estaba escrito en los cielos indudablemente ¿no? entonces lo que Judas representa es justamente eso el funcionamiento más peligroso de nuestra humanidad y cuidado porque eso va a quedar muy visible con todo lo que viene en mitad de un solemne silencio Cartis activó la grabación y mi corazón voló a tan histórica noche el maestro fui comentando mientras escuchábamos una serie de pasos y algunos murmullos se hallaba en el piso inferior departiendo con la familia de Elías Marcos las voces todas ellas en un claro arameo occidental o galilaico la lengua hablada por Jesús fueron haciéndose más fuertes y nítidas conforme los dos se comenzaron a distribuirse en torno a la U durante cuatro o cinco minutos todo transcurrió con normalidad pero de pronto se hizo un brusco silencio segundos más tarde la señal experimentó una considerable elevación en una confusa mezcolanza fueron surgiendo amenazas protestas y hasta maldiciones los discípulos encolerizados recriminaban a Judas que se hubiera recostado en el diván situado a la izquierda del puesto de honor aquel vocerío se incrementó aún más cuando a juzgar por los comentarios Juan Cebedeo hizo otro tanto acomodándose en el diván de la derecha la voz de Simón Pedro más exaltado que el resto era fácilmente distinguible pero también de improviso el ronco y poderoso tono del fogoso Pedro se esfumó y entre las acaloradas acusaciones oímos unos pasos que precipitadamente se alejaban de la curvatura de la mesa ese es Pedro intervine interrumpiendo la grabación está buscando el diván más bajo y distanciado tal y como explicó su hermano Andrés ¿cuál fue la distribución definitiva en torno a la mesa? preguntó el general según mi informante Judas Iscariote y Juan se hallaban a la izquierda y derecha del maestro respectivamente este como sabes ocupaba el diván de honor en el centro de la U el resto se distribuyó en el siguiente orden Simón el Celote Mateo Santiago Cebedeo y Andrés a continuación de Judas a la derecha de Juan los gemelos Alfeo Felipe Bartolomé Tomás y Simón Pedro en este extremo de la U Al pulsar el magnetófono y por espacio de 5 o 6 minutos las violentas recriminaciones de los discípulos se sucedieron en un más que bochornoso tono probablemente años más tarde cuando algunos de aquellos apóstoles y seguidores del nazareno se decidieron a poner por escrito la vida y el mensaje del hijo del hombre tuvieron sumo cuidado en olvidar un incidente que aunque humano dejaban entredicho la dignidad del recién nacido colegio apostólico súbitamente los doce guardaron silencio los registros del módulo habían captado el leve crujir de una puerta ahí está Jesús exclamé imaginando al maestro en el umbral del cenáculo cinco segundos después rotundos en mitad de un espeso silencio se oían los pasos del gigante en dirección al centro de la mesa un minuto dos el mutismo era general apenas roto por algún que otro embarazoso carraspeo poco a poco las voces fueron brotando en la sala algo más distendidas y cordiales Jesús de Nazaret seguía mudo observando con toda probabilidad a sus amigos y al final como si nada hubiera ocurrido su voz se propagó dulce y conciliadora llenándonos de una indescriptible emoción he deseado grandemente comer esta cena de Pascua con ustedes quería hacerlo una vez más antes de sufrir mi hora ha llegado y en lo que concierne a mañana todos estamos en las manos del Padre cuya voluntad he venido a cumplir no volveré a comer con ustedes hasta que no se sienten conmigo en el reino que mi Padre me entregará cuando haya terminado aquello para lo que Él me ha enviado a este mundo el maestro guardó silencio y las conversaciones se reanudaron pero ninguno de los comensales hizo referencia a las proféticas palabras del Rabí al contrario varios de los discípulos resucitaron la agria polémica de los divanes criticando igualmente a la familia Marcos por no haber previsto uno o dos criados que hubieran zanjado el desagradable tema de las abluciones por un momento imaginé el rostro grave y quizá decepcionado del Galileo atento a la polémica como me advirtiera Andrés sus ojos buscarían las jarras destinadas al lavatorio verificando que en efecto no habían sido usadas el ardor de la discusión fue decayendo siendo sustituido por el inconfundible sonido del vino al ser escanciado en los recipientes de cristal era el ritual de la primera copa dos minutos más tarde cumplida la ceremonia de la mezcla del agua y el vino Tadeo volvió a su lugar y la voz de Jesús de Nazaret más severa que en la anterior ocasión llenó nuevamente el recinto tras dar las gracias exclamó tomen esta copa y divídanla entre ustedes y cuando la hayan compartido piensen que ya no beberé con ustedes el fruto de la vid esta esta es nuestra última cena Eliseo o sea su compañero de viaje Cartis el general y yo captamos una sombra de tristeza en aquella breve pausa cuando nos sentemos otra vez concluyó el maestro será en el reino que está por llegar un nuevo silencio cayó sobre la sala como ya cité la tradición judía establecía que una vez apurada esta primera copa los comensales debían levantarse procediendo al formulismo de las abluciones pero tal y como habría referido el jefe de los apóstoles los registros sonoros no detectaron movimiento alguno entre los doce mejor dicho sólo grabaron el roce de las vestiduras de un hombre que se levantaba de su asiento y unos pasos los del nazareno rodeando la U en dirección a las hofainas maestro perdón acto seguido desde aquel rincón de la cámara escuchamos el borboteo de un líquido el agua de una de las jarras al ser vertido en una vasija ancha y metálica después tres o cuatro nuevos pasos el golpe seco de una de las hofainas al ser depositada en el piso y otro impacto de naturaleza desconocida sobre el suelo de la estancia posiblemente el ruido producido por el galileo al dejarse caer de rodillas sobre el entarimado apenas un par de segundos más tarde el micrófono nos hacía llegar una confusa y aparatosa mezcla de sonidos copas depositadas sobre la mesa algunas exclamaciones de sorpresa y cuerpos que se erguían con precipitación eran los doce levantándose de sus bancos aturdidos al descubrir las intenciones de su maestro y por espacio de varios y prolongados minutos silencio un total y elocuente silencio nadie parecía dispuesto a reconocer la infantil y torpe actitud general el final de aquel dramático vacío corrió a cargo de Pedro con una voz temblorosa insegura preguntó maestro ¿realmente vas a lavar mis pies? Jesús debió de levantar su rostro hacia el impetuoso y decepcionado pescador porque a renglón seguido se le oyó decir puede que no comprendas lo que me dispongo a hacer pero de ahora en adelante conocerán el sentido de todas estas cosas miren a nivel astrológico Pisces tiene que ver con los pies el agua siempre tiene que ver con lo que es la información lo mental para que la información fluya decimos ¿sí? necesitamos ¿qué? electricidad a nivel físico eso hace fluir y fluir y fluir tiene que ver con la sangre tiene que ver con un montón de historia bueno que Pisces trabaje con los pies es justamente la era de Pisces la que él venía a inaugurar una era que lo que le iba a pedir a la humanidad era que pusiera sus pies sobre la tierra que transitara con los pies sobre la tierra y no intentando estar allá arriba totalmente desconectado de aquí abajo totalmente desconectado de una realidad que se nos que se nos enciende apenas nos levantamos de la cama cuando apoyamos los pies en el suelo inmediatamente la mente capta que estamos por entrar en un proceso físico en un proceso donde no tenemos ni alita ni estamos en la quinta dimensión ni somos seres súper etéricos ni nada de eso lo que Jesús venía a decir era voy a lavarte los pies para que puedas transitar por este mundo lo mejor posible porque lo que voy a hacer es enseñarte a cerrar la historia de esta humanidad desde lo físico desde lo amoroso desde muchísima información desde que te reencuentres pero no te vadas no niegues no te escondas no creas lo que te dice otro que tienes que creer toda esta información se encuentra en Pisces por eso Jesús inaugura la era de Pisces los dos peces que no están paralelos están encontrados contrapuestos así está la humanidad y eso con el tránsito de Saturno en Pisces bien con el tránsito hacia el hacia noviembre del año próximo de Plutón regente natural de Pisces imaginen ustedes todo lo que puede llegar a suceder porque en realidad lo que va a despertar esto son todas las acciones físicas que esta humanidad necesita ver para sentirse ser humano porque quienes hicieron la negación hace 10 millones de años para entrar en esta gran matrix que tiene que ver con este gran juego de la ilusión que los invito a Youtube para que puedan ver esos videos fueron las almas que se desconectaron de la divinidad y a esas almas se las conoce como las almas judías todos tenemos información de las almas judías ¿por qué? porque nuestras almas responden aparte de eso así que no tenemos capacidad de señalar a nadie no podemos decir esto lo otro no lo que sí podemos hacer es acompañar en silencio los procesos que vayan atravesando los diferentes seres humanos en sus lugares los que vamos a atravesar nosotros para llegar lo mejor posible al último gran acto de esta humanidad para que después seamos el nuevo planeta que va a ir hacia la era de acuario que es el ingreso de ese planeta ¿dónde se ve ese planeta? en el karma ¿en qué eje lo puedo encontrar? Géminis Sagitario Sagitario el pensamiento humano el que nos pueda hacer caer o levantarnos no hay medias tintas ahí eso es lo que se va a empezar a ver fíjense que lo que Jesús dice es tan simbólico para las almas lo que le dice es no te arrogues autoridad que no tienes porque te desconectaste de tu fuente me negaste a mí a tu padre a quien te dio la vida lo negaste bueno si ahora quieres volver a mí yo no tengo ningún problema sabes cuál es el camino de vuelta pero tienes que ir solucionando lo que hiciste yo solo te miro porque así sucede en los niveles de mayor conciencia no hay fanatismo no hay creencia es el punto medio como nos enseñó Buda el camino del medio y voy mirando y voy mirando nada más sabré dónde voy a estar ¿por qué? porque vamos a tener que aprenderlo con sangre sudor y lágrimas porque estamos cerrando un gran ciclo para poder parir otro mundo por eso digo con mucha tristeza que nosotros vamos cada vez más entrenándonos para la última gran acción de este planeta la llegada de ese planeta que por supuesto los grandes poderes se van a encargar de empezar a negar a medida que ello vaya sucediendo cómo lo vamos a ver simple más guerra más muerte más violencia más sexo más droga más todo lo otro que no se puede nombrar ahí tienen ustedes una clave ¿no? porque todo tiene un sentido en la vida no estamos viviendo como cucarachas que no tienen idea de lo que hacen no tienen idea digo porque no tienen una conciencia nosotros sí tenemos una conciencia y es lo que nos vino vino a enseñar ese Jesús este que es más humano de lo que suponemos entonces en el eje Pisces Virgo Pisces Virgo es donde nosotros vamos a encontrar la respuesta porque Pisces va a empezar a sacar toda la información del alma ahí bien Saturno Saturno saca 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 limpia limpia karma ¿para qué? para que lo trabajemos desde el chakra cardíaco y en el chakra cardíaco está la naturaleza de cada uno ahí está el DNI de cada uno y ese Virgo es el que se va a encargar de decir esto sí aquello no esto sí aquello no desde una mirada muy humana no hay que ir a ningún lado no hay que hacer esto no 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 todo es aquí desde que me levanto hasta que me acuesto miro cómo es mi vida qué tengo que modificar qué no tengo que modificar no hay mucha historia no hay nadie me tiene que castigar por eso fíjense lo que les dice a sus discípulos aquel que nos creó viene un señor repito que hace exactamente lo mismo que yo hago para vivir nada más que se creyó en su mente que está totalmente esquizofrénica este que se cree dueño del mundo dueño de la vida de otros dueño de un territorio dueño de no sé qué y que tiene poder sobre un ser humano no se puede creer no se puede creer pero bueno en eso estamos de ahora en adelante conocerán el sentido de todas estas cosas bien de ensuciarse los pies de lavarse los pies de estar en este mundo un profundo suspiro escapó de la garganta de Simón Pedro maestro se le volvió a oír nunca me lavarás los pies un tímido siseo acompañó a esta imperativa resolución del discípulo estaba claro que los once aprobaban las palabras de su compañero rechazando lo que lo que calificaban de penosa humillación como desee haber estado presente en aquella escena y sobre todo haber escrutado el rostro de Judas Iscariote de verdad compartía aquel sentimiento Pedro replicó Jesús en un tono que no dejaba lugar a dudas en verdad te digo que si no te limpio los pies no tomarás parte conmigo en lo que estoy a punto de llevar a cabo silencio quince veinte treinta segundos de angustioso silencio no era difícil imaginar los atónitos ojos de Simón y finalmente otra de las típicas explosiones del buen Galileo entonces maestro no me laves solo los pies también las manos y la cabeza nadie en la sala parecía respirar solo el chapoteo del agua revelaba que el rabí había iniciado el lavatorio aquel que ya está limpio intervino de nuevo el maestro solo necesita que se le lave los pies ustedes que se sientan conmigo esta noche están limpios se produjo una pausa aunque no todos abusamos los oídos tratando de captar alguna pregunta en relación a la alusión del Cristo pero quizás aquellos hombres no supieron valorar la velada acusación del rabí y la voz de Jesús entremezclada con el ruido del agua continuó así deberías haber lavado el polvo de nuestros pies antes deberías haber lavado el polvo de nuestros pies antes de sentarse a tomar el alimento conmigo además quiero hacer este servicio para ilustrar un nuevo mandamiento que voy a darles no hubo más comentario durante el tiempo que el Galileo permaneció lavando los pies de sus íntimos 36 minutos en total solo dos pasos el sucesivo arrodillarse en torno a la U y el chapoteo del agua en la Jofaina fueron los únicos registros grabados en el módulo concluida la operación Jesús de Nazaret retornó a su diván el crujir de la madera bajo sus pies fue en esta ocasión más lento y reposado como si el lavatorio lo hubiera relajado al poco su potente voz sonó clara y cálida comprenden lo que he hecho silencio me llaman rabí añadió en un tono condescendiente y dicen bien pues lo soy entonces si el maestro ha lavado sus pies ¿por qué se negaban a lavarse los unos a los otros? ¿qué lección deben aprender de esta parábola en la que el maestro tan gustosamente ha hecho un servicio que ustedes se han negado mutuamente? en verdad en verdad les digo que un sirviente no es más grande que su amo ni tampoco es más grande el enviado que aquel que le envía han visto cuál ha sido la forma de mi servicio en vida bendito sea quien tenga la graciosa valentía de hacer otro tanto pero ¿por qué son tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza en el reino del espíritu nada tiene que ver con los métodos del mundo de lo material? cuando llegué a esta habitación no sólo rehusaban lavarse los pies unos a otros sino que además discutían sobre quién debe ocupar los lugares de honor en torno a mi mesa esos honores los buscan los fariseos y los niños pero no será así entre los embajadores del reino celestial es que no saben que no puede haber lugar de preferencia en mi mesa no comprenden que los amo a cada uno de ustedes como al resto el lugar más próximo a mí puede no significar nada en relación a su puesto en el reino de los cielos no ignoren que los reyes de los gentiles tienen poder y señorío sobre sus súbditos y que incluso son llamados benefactores en el reino de los cielos no será así si alguno de ustedes quiere tener la preferencia que sepa renunciar al privilegio de la edad y si otro desea ser jefe que se vuelva sirviente quien es más grande el que se sienta a comer o el que sirve no se considera al primero como al principal y sin embargo observen que yo estoy entre ustedes como el que sirve en verdad en verdad les digo que si actúan así haciendo conmigo la voluntad de mi padre entonces si tendrán un lugar a mi lado en el poder cuando Jesús hubo terminado detuve la cinta alertando al ensimismado general sobre las escenas que nos disponíamos a escuchar y que arrojan una nueva luz en torno a las confusas explicaciones de los evangelistas acerca de Judas y de su traición bueno vamos a dejar aquí porque ya se ha hecho tarde no quiero este libro se está rompiendo madre mía grandes pasos así que con mucho cuidado bueno nos vamos a ver la semana próxima los espero el día jueves en el vivo de youtube que ya tengo algunas preguntas que me han planteado y voy a hablar ah sí de eso voy a hablar voy a hablar del simbolismo que tiene todo que ver con astrología mediática de la cruz orlada de Parravicini porque no sé si lo he hablado ya pero como todo es muy simbólico bueno los espero los espero el día jueves en el vivo ay no agarré el mouse en el vivo así que bueno los 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 dejo hasta luego a descansar la cruz la cruz